Y en la alegría y la fortaleza en sus hijos, si el supremo dispensador de todos los milagros, te concedió todo... A un año de aprender a tocar el arpa, Rodrigo Fierro Cruz, originario de Tlacotlalpón, Veracruz, promueve la música tradicional de su tierra en calles del Distrito Federal. Bueno, estoy aquí porque lo estoy promoviendo la música fortórica veracruzana, es que es un instrumento que ya se está perdiendo, ya está muriendo. ¿Usted cree que se está muriendo la música veracruzana? Sí, sí, estamos muriendo, de hecho no creo, estoy seguro. Con 46 años de edad y 10 años de casado, no busca ser padre, pues afirma, los niños quitan el tiempo para la música. ¿Por qué empezó a tocar el arpa? Porque siempre me ha llamado la atención, ese es un instrumento que siempre me ha gustado, de hecho vengo de familias que son músicos, me he metido Efraín, Alejandro Fierro, Raimundo Fierro, ellos, de hecho Raimundo Fierro y Alejandro Fierro estuvieron tocando con el conjunto Medellín del Hino Chávez. Con arpa en mano, Fierro se integra al colectivo de artistas urbanos que muestran su talento en calles del centro histórico de la capital del país. ¿Qué es lo más, lo que se le viene a la mente cuando dicen la palabra Veracruz? Una poesía se llama El viejo mar en voz baja cuenta sus historias proclamadas, sus proezas y naufragias. Brillan la pálida luz de las estrellas en la comba infinita de los cielos y las arpas abrazan a las olas el encaje sonoro del zapateado. Nos vistes al nacer bajo el maravilloso oro de tu sol, el don de tu alegría y de tu música. Y tu nombre bendito se repite incansable en la tierra de nuestra sangre. Los trovadores se alejan, Veracruz, para las coplas se abrazan a las olas hasta llegar al lecho tibio de la playa y besar tus plantas. Para el Universal Veracruz, Berenice Balboa.